Cobra de putos y con eso si vamos a hacer sonar sus motonetas Canal oficial Reggaetón de puro mexicano HB Puro, puro Puro, puro Puro, puro, puro Ya vivo el blog Puro, puro Puro, puro, puro Mamá, mamá Nunca dejaré de perrear de perrear para esto Para esto Suela y lo contigo leí Puro, puro Mueveme, sepula Mueveme, sepula Mueveme, sepula Mueveme, sepula Mueveme, sepula Mueveme, sepula Jampi La noche Mueveme, sepula El cubano del euro Nadie es loaner Explorwinan Canal Oficial Reggaeton del puro mexicano HD